Yo tengo un asesino que es súper bueno Yo 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 tengo un complejo de esa Yo tengo un complejo de esa Mira pero lo que si que no es normal Es que la gente pida perdón Así que agradecido Da gusto eh Da gusto Osea si que es cierto que No tienes por ahí que la asesina está ahí Ah si A por Tal vez nos vemos Ten cuidado Tu vas muy loco tu por la habilidad Pero yo que si donde coño aparece Coño una rata muerta Ah no una botella rota Ay no puedo subir por el trofeo Quiero mi trofeo Ahí esta Eh lobo Eh que Por donde vas Ah vale por aquí Yo eh escúchame Yo juego a esto como si Me metiese de todo vale Osea yo corro hasta que la pantalla se va Corre ¿Ves? Me encanta porque no se lo escucha por disco El grito que ha pegado Buenas tardes Me gustamos encantados hoy Eh 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 Una vaina loca Que me lleva la gloria Birgito Que enrollment Le he tumbado en la puerta Y no me ha visto Me he quedado suave Me está campeando de verdad Sí a lo vista encima Eh, ¿qué coño, tío? Tú, que me estás cambiando, lo bestia. Hola. Bueno, solo se va a llevar una muerte. Acércate a la puerta, acércate a la puerta, acércate a la puerta. Eh, es que no tengo a nadie con quien jugar, y pues no me gusta jugar sola. A ver, yo te podría decir... Acercate a la puerta. Yo te podría decir que, a muy malas, estés por el Discord, porque cuando... Sigue siguiendo y campeando, tío. Sí, la verdad. Que sí, que sí. Que una vez que me mata, me sigue y me... Y me campea. Qué hijo de puta. Y en el Discord hay bastante peña que juega a esto. ¿Sabes? No, no, yo me voy a tomar por culo, lo siento por la gente que me ha ayudado, pero es que yo, si la ayudo, ya... palmo. Y no quiero molir. Eloy, no te habrán matado a ti, ¿verdad? No, 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 no. Yo soy una bolita. Hola. Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy. Ahora, 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 ahora son... Escúchame, 1% de posibilidad en 99 de fe, ¿vale? Vale, hola. Espérate que soy más inteligente que la asesina. Yo por lo menos sí sé hacer por... y sí me conozco la habitación. Bueno, yo estoy meando. Yo literalmente he aplicado la de corre a donde sea, he visto unos baños, unas cajas y he dicho me voy a meter. Y literalmente me ha asustado pensando que era el asesino y era el lobo. Que no, que estoy meando, coño. Que estoy meando. Discúlpeme, discúlpeme. Que no lo dejáis mear. Claro, literalmente lo he caído encima, en plan... Sí, no, o sea, un poco... un poco de... un poco de algo, ¿no? Un poco de por favor o algo. Lo inesperado de encontrarme, ¿el qué? ¿Yo jugando a Roblox? Lo hemos secuestrado. Entonces me puedo unir... Claro, mi Discord es el Discord del canal. Claro. ¿Dónde estáis? ¿En los baños? ¿En los baños? ¿En los baños? ¿En los drogas o en los de mujer? Eh... hostia, pues buena pregunta. Espérate que... ¿Las puertas son rosas o... azules? Las puertas son... No hay puertas. Escúchame, las puertas de los baños son rosas. ¡Corre! Vamos... Vaya. Las puertas eran un constructo social, ¿vale? No sé. Nada y nada... Corre, que te acopas. Ahí no. Ahí no, por aquí no era. Ahí no. ¡Por arriba! ¡Doble salto! ¡Doble salto, gente! ¿Cómo que doble salto? ¡Ah! ¡No te topeces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajo de enterar yo de que podía! ¡Corre! ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡Dinero! ¡Uy! 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 ¡Dinero! ¡Uy! 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 ¡Uy!